Música Que transita mi racita youtubera Bienvenidos a la continuación De The Last of Us, raza, vamos a continuar Y vamos a ir por las pinche herramientas Ay, yo no quería ir Raza, pero no me voy a quedar de otra Más que volverme a largar con esos putos Vámonos Bien, vamos Debería de quedarse esa pinche Entendido Tenemos que cruzar al otro edificio Arriba, vamos Solo no se separen No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás No promesaban Revisaré por aquí arriba No hay nada allí que necesite Adelante, toma lo que quieras Gracias Vamos lo que quiero Esa huevo, pendejo Entonces, ¿en qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está T? Es un trabajo Una simple entrega ¿Qué debes entregar? Esa mocosa Ja, ja, vete a la mierda Ja, 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 ja Ja, sabes Espero que sepas lo que estás haciendo ¿Y? ¿A dónde vamos, Bill? Y otro refugio Es más un depósito de arma Espera, creí que íbamos a reparar un auto ¿Y íbamos? Tú sabes reparar Bill, solo Como ya dije Quítate Más armas Más armas Shhh Hay uno adentro Hace tiempo que intento encargarme de eso Tranquilos, no pasa nada Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess O sea, creí que ustedes eran dos inseparables Está ocupada Sí, claro Ocupada Me parece ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso Sí, algo así Bien Aquí vamos Entonces ¿Por qué no reparas uno de estos autos? Oh, por Dios ¡Qué genialidad! Todo este tiempo ¿Cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien No seas un imbécil Las ruedas están podridas Y las baterías están descargadas ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores Los que fabrican baterías para autos son los militares ¡Maldita sea! ¡Infectados! ¡Mierda! ¡Prepárense! ¿Vale? ¡Hagá tu madre, wey! Puta madre Ah, mis flechas Bill Unas botellas, ladrillos Ladrillos, 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 ladrillos Ahí voy, güey Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean esas cosas, al menos son predecidos Así me asustan con las personas normales Tú deberías entender eso mejor que nadie ¿Qué quieres decir? Nada ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia ¿Y? ¿Hacia dónde? Estamos aquí Sí, en el sótano Bien, aquí abajo Bien, aquí estamos Tú no toques nada Y tú, cierra la puerta Equipémonos ¿Qué? Necesito un arma No la necesitas Joe ¿Puedo cuidarme sola? No No Solo Quédate aquí Bien Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho Es uno de los peores ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé Pero al diablo con ella En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste Bill, no puedo llevarla de regreso Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola Déjame contarte una historia Había una vez Una persona que me importaba Era un compañero Alguien a quien tenía que cuidar Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa Que te maten Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección Y me di cuenta de que tenía que estar solo Bill, no No es así Es... Mentira Es exactamente así ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila ¡No toques! Maldición Si sigues de niñera lo suficiente Terminará explotándote la cara Podemos seguir con esto Ten Sigamos con esto Entramos una escopetilla Bien, antes de continuar Tengo algo que debo mostrarles ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja ¿Qué pedo? Esto Es una bomba de clavos Tienes que tener mucho cuidado Cuando explota Destroza a todos los que estén cerca Sí Conozco tu trabajo Bastante bueno, ¿eh? Estas poderosas bombas Explotan cuando un enemigo se acerca Utilizalas ofensiva y defensiva Pero pueden ser arrojadas con el lanzamiento del arco Con el botón L1 O colocas estratégicamente con el botón R1 Ok Perfecto Entonces tenemos escopetas y bombas ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada algunas semanas Supongo que buscan provisiones Pero les sorprendería todo lo que pasan por alto De todos modos Hace algunos meses Estaban pasados y ven los cuidados de la zona Habían rodeado el camión Fue contra el costado de la escuela Aún está ahí con la batería puesta Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto ¡Bingo! Quería ir a buscarla pero parecía demasiado peligroso Con todos los infectados dando vueltas Pero al demonio Joe necesita un auto ¿Qué hay si está dañada? No Esos camiones son como tanques Está ahí esperando Podría funcionar Vamos a crear otro pinche de estas Vamos a armarnos hasta las pinches que han hecho de raza ¿Qué pedo aquí? Esto es para mejorar las armas, ¿no? Aquí vamos Fundo para una segunda pistola Ocupa esa madre y no tengo todavía Para todos ocupas de esas pinches llaves y no tengo, raza Recarga Recarga Su madre Vámonos Bien, allí vamos Y no me voy hasta no revisar todo Espera ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Trayemos de todo ¡Sí! ¡Trayemos! ¡Ah, cabrón! Ah, yo dije ¿Dónde se fueron estos putos? Ya estamos listos Ahora sí, voy Vámonos No toques mis cosas Rayas Tiene un maldito palo metido en el trasero Joel, tú la estás vigilando Como un halcón Este es un palo Dale, esta misita Va por acá Va por acá Unos para arriba Voy, güey No me la veas de pedo A ver si me encuentro algo chido Aquí no hay nada Lindo lugar tienes aquí Bueno, si tienes algo que confesar Este sería el lugar para hacerlo Eso no es el confesionario Es mi habitación Está bien, no voy a tocar nada Solo Voy a tomar lo que se me plazca Desgraciado Vamos a leer Un hurf de corredores Estivo La mayoría de las bombas Del sur de la ciudad Es hora de que otra ronda No olvides masaje Ok Bien Hora de juntar sus cosas De ahí vamos Miren, ahí está la escuela Bien ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos Oh, cielo Vamos No tienes que mirar eso Di cosas peores Pasando este portón Es territorio desconocido Para mí Yo me encargo Hey muchachos ¿Escuchan eso? Silencio ¿Escuchan eso? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yes, uh, motherfucker. Es espeluznante. Oh, mamma, son un chingo. Cuidado. Qué maricón es, raza. Qué maricón es. Oh, cielos. Oh, cielos. Qué maricón. Ay, güey. Son varios. Bien. Sigamos. Qué aquí. Otra botella. Bien, no te necesitaba. Qué aquí. He visto como que me había brotado algo pero no. Bien. 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 Quédeme ese puto. Bien. 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 Creo que es ahí ¿Qué es esta madre? Pinche palo Que realmente no me interesa Para arriba no hay ni madre Mierda cerrada Un momento Tengo una llave para la puerta Sugiero ir con calma Vámonos con calmita Con calma Vámonos con calma Vámonos con calma Vámonos con calma Vámonos con calma Oh, fuck. No, 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 no. No exagerabas acerca de este lugar, ¿no? No, no, no. No mames, se está tapizado de estas mierdas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Escuela. Por aquí. Está atada del otro lado. ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿La puerta del perro? Joel, es tu decisión. A ver si me puedo meter por la ventana, Rosa. La ventana está cerrada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No necesariamente ocupa uno matar a todos esos güeyes, raza No Aunque tengo una idea de quién podría venir por aquí La escuela está del otro lado de esta casa Entremos Vamos a ir ¡Uy! ¡Una molotov gratis! ¡Ey, Joel! ¿Sí? Una navaja gratis Permíteme, cabrón Allí está el camión Justo afuera de la escuela Vamos Pues vamos a ir Vamos a ir por esa pinche batería Pero va a ser hasta el siguiente episodio Si es que racita Evirquila se despide Nos vemos en el siguiente gameplay Por otra parte A Sin A